Bueno, nosotros es verdad que acabo de poder compartir esta noche con todos vosotros. Estamos celebrando la gira del 40 aniversario. Es el segundo año ya de gira de este 40 aniversario. Pues vamos a contar nuestra vida a través de nuestras creaciones. Vamos a cantar lo mejor que hemos hecho en estos últimos 40 años. Y sobre todo, lo vamos a pasar de puta madre. ¡Gracias! 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 Que sigo tú, que sigo tú, que sigo tú Que sigo tú, que sigo tú